Llega mi voz tan sonora, de una forma escogida, como alegarte la vida, como si la vida fuera una canción de madera o una estrella prendida. Amigo, tú eres español, cuando llegue a tu mansión va mi felicitación. A orilla de un caracol, te alumbras con un farol en cada mañana hermosa, si te topas una rosa y al darte la despedida, alegrándote la vida en vuelo de mariposa. ¿Cómo me voy a mirar con tu camiseta blanca movido por la palanca, para luego regresar junto a las olas del mar, para decirte a una escena en una tarde tan buena, cuando una mirada bella vino a encontrar las estrellas, para brindarte una escena. Ella que es tan bella y hermosa, con sus ojos soñadores, vine a convertirte en flores, en pétalos y una rosa, y en vuelo de mariposa del arte y de la cultura, con esa mirada pura de tus ojos soñadores, vine a convertirte en flores, y mirando tu ventadura. También miro los aretes, que son tan chiquiticos, también miro los aretes, que son tan chiquiticos, a la sombra de un caimito a mí no me gusta el brete. Yo soy esa imaginita, que en el campo fui nacido, y tus ojos entretenidos parecen una mirada, esa mente despejada, como ave que salió del nido. No me quisiera marchar sin regalarte una rosa, la más familiar hermosa del jardín de mi cantar, que tú la sabrás guardar en el cofre de tu aurora, con tu mirada sonora y al darte la despedida, alegrándote la vida, con el alma sin demora. Y no le vas a cantar a esa mujer tan bella, como con todas las estrellas que nunca puedo contar, entre campiña y palmar, ahora que te veo aquí, y como yo soy mambilla, al darte la despedida, alegrándote la vida y te comes el maní. Y ahora para terminar, al darte la despedida, y ahora para terminar, y al darte la despedida, alegrándote la vida, así ya te vas a marchar, cuando llegues a tu hogar, y el tiempo te diga adiós, siempre hallarás una voz, amiga que recordar, como no voy a cantar, así te tengo al lado izquierdo, para dejarte un recuerdo, que nunca vas a olvidar, junto a las olas del mar, donde la vida te labra, con la voz de la palabra, nunca me voy a, te vas a olvidar, y ahora voy a terminar, en un estrechón de manos, junto a mi punto cubano, para luego regresar, en el marco familiar, de sentimiento profundo, sin olvidarte, en un segundo, y al darte la despedida, alegrándote la vida por el resto de tu mundo. Bueno, 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 bueno.